La situación sigue siendo grave en la provincia de Hubei, sobre todo el epicentro del coronavirus, donde por primera vez se superaron las 100 muertes en un día. Nueva medida restrictiva en Wuhan, su capital. A partir de esta medianoche nadie puede salir de su casa y la comida se repartirá a domicilio. Datos más positivos, son ya casi 4.000 personas las que se han curado y durante siete días consecutivos ha disminuido las tasas de contagio, la tasa de contagio en algo más del 42% fuera de la provincia de Hubei. Los expertos creen que será a mediados de este mes cuando se alcance el máximo del pico de contagios. Todo siempre según las cifras y datos que da el gobierno chino, que considera que la cuarentena en Hubei y también los planes de prevención están funcionando en todo el país. Hoy han anunciado nuevas medidas legales para perseguir el tráfico de animales salvajes vivos y han anunciado también el cese de dos altos cargos de la Comisión de Salud de la provincia de Hubei.